Las Vegas nos recibió con lluvia, pero no hay de qué preocuparse, ya que hoy iremos a la CES 2018. Así que, vayamos juntos. Este 2018 nos toca llegar a la CES en el nuevo Toyota Camry, un auto cuyo increíble diseño se equipara al avance tecnológico que posee. Una de las características, de hecho, más importantes que tiene este auto es el Toyota Safety Sense Pre-Collision, que utiliza el radar integrado y la cámara para reducir la posibilidad de que te estrelles contra otro auto o con un petón. Más de 150 mil personas se encuentran en la CES 2018, entre ellos líderes de la industria y cientos de startups. Así que, como llegamos en el nuevo Toyota Camry 2018, pues lo primero que haremos será ir al booth de Toyota. Nos encontramos, Emily, ya en el booth de Toyota. Tenemos el nuevo Toyota Camry aquí. Pero, ¿qué más podemos encontrar en este booth? Ven conmigo, te enseñaré. Ok. ¿Qué es eso que está por ahí? Aquí tenemos el nuevo e-palette. ¡Guau! Es demasiada tecnología. Oye, ¿cuál es la visión de Toyota con el e-palette? Bueno, es un vehículo completamente autónomo, eléctrico y está enfocado en e-commerce. Me estás diciendo que entonces, en lugar de nosotros ir a la tienda, la tienda vendrá a nosotros. Y diferentes servicios. Exactamente. ¡Guau! Bueno, muchísimas gracias, Emily, por darme este recorrido. Y seguiré viendo los booths aquí en las series 2018, ¿va? De nada. Alessandra, un gusto tenerte por aquí. Y quisiera preguntarte, ¿qué tan importante es la seguridad cuando uno viaja? ¿Y cómo Cabinar, este Kickstarter que empieza el 11 de enero, puede ayudar en este problema? Bueno, sí, la seguridad es súper importante. Y como sabrás, no solamente en Latinoamérica, pero ya por todo el mundo, se está volviendo un factor común que lamentablemente tenemos que pensar. y Cabinar ha hecho una nueva tecnología totalmente diferente, porque ya vas a ver cómo no solamente activa, digamos, la tecnología anti-robos, pero también va a avisar a todo el mundo lo que estás haciendo. Ok. ¿Ves? Ok, entonces alguien abre mi... O sea, tienes que hacer así, perfecto, solamente yo puedo hacer eso. Ok. Así que la persona que va a robar, lo van a agarrar de una. ¡Guau! Está increíble. Y la verdad es que los diseños están también maravillosos. Quiero una, quiero una ya, que sin el lance de Kickstarter ya. Porque en línea, el 11, el 11. Es perfecto, excelente. Muchas gracias, Alessandra. Muchísimas gracias. Seguimos aquí en la CES 2018, y antes de seguir recorriendo y regresar al Toyota Camry, estoy aquí con mis amigos de IQ, que han desarrollado dos dispositivos, uno para checar la calidad de tu vista, y en sí lo único que tienes que hacer es colocarte los lentes y empezar a ver hacia qué direcciones tan las es, y esto te va a dar específicamente cuál es la calidad de tu vista, y otro dispositivo que tienen por aquí, que me interesa muchísimo, te dice exactamente cuál es la graduación que necesitan tus lentes. Esto está fantástico, así que vamos a seguir recorriendo las sillas. Singing Machine está revolucionando el karaoke, pero ¿qué se necesita para llevar el juego al siguiente nivel con estas máquinas? Pues mira, tenemos máquinas de CD tradicional, como siempre, pero ahora tenemos digital, que es el mundo nuevo. Tenemos dos máquinas digitales, estas se descargan, tiene toda la música allá adentro. Mira, conecté mi celular, ¿no? Conectas tu celular, puedes poner hasta Pandora si quieres. Se conecta a HDMI para que tengas tu pantallota en la casa, para una fiesta, esta se lleva a cualquier fiesta. ¿Le puedo dar a este? Adelante. A ver, va, va. A ver si es cierto. Yo creo que mejor se lo dejamos a los profesionales, ¿no? Me encantó esta experiencia, espero que les haya gustado. Aprendí muchísimo, primero que nada, sobre innovación y también sobre seguridad al volante y espero que el próximo año vayamos juntos. No puedo esperar para compartirles todo el contenido utilizando el Wi-Fi integrado en el Toyota Camry. Espero que les haya gustado mucho este video, la verdad. No se olviden de compartirlo. Mi nombre es Bully y nos vemos en la próxima.